Estoy a pocas horas de embarcarme en esta gran aventura que va a ser la Superman Celebration en Metrópolis. Mati no puede con la vida, tío. Gente, acabamos de aparcar. Metrópolis, Illinois, ya estamos. Lo que se ve es la mítica estatua de Superman de 5 metros y medio. Es que veo la cara de Mati. Esto es. Es que mira, mira, mira esto. Esto no tiene ningún sentido, tío. I love you. Thank you. What would Lana's favorite book be? And I really took it to heart. I like thought about it for months. I'm from Spain. I'm Carlos. I don't speak English, but I love you. That's it. There is no choice like that that we officially produce. We made it from here. I knew that you'd give me constructive curses, why not? Yeah, it's slow. Make it off, they'll make it off. And she's really funny, but she'll say, how do you see it small? Esto es impensable. Es un sueño. Es un sueño hecho realidad. Son las 7 y media de la mañana aquí en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos en general no, en Metropolis, Illinois. Hoy toca más sesiones de filmas. Hoy toca Brandon Routh y Bitsi Tulok. Va a ser un día muy intenso. No puedo dormir. Bueno, además en Valencia, en casa, pues mi hija pequeña se ha puesto balita. Esto hoy ha pasado una noche horrible también. Voy a bajarme un rato al gimnasio que hay aquí en el hotel a desfogarme un poco y así pues me despejo también. Y luego ya me juntaré con los chicos y al lío. Esto es la botella de candor. Bienvenido a la botella de candor. Esto es candor. Bueno, gente, ya estoy listo. He hecho un poquito de deporte. Ya me he duchado, me he vestido. Me he puesto mi camiseta de Superman y Lois con este logo fantástico. Vamos a acercarnos un poquito de la serie Superman y Lois. Se reconoce ahí el trazo, ¿vale? Llevo mis cositas para firmar en la mochila y aquí en el libro que hoy toca ver a Brandon Routh y a Bitsi Tulok. Por cierto, la camiseta es de los amigos de Voltereta Pugli que me han uniformado muy bien para este evento. Y nada, me dispongo a bajar al desayunar, a juntarme con Pablo, con Mati y con Carlos y a dirigirnos al segundo día de Superman Celebration. Hoy es un día muy grande. Hoy se agradece muchísimo que no hay sol. Mirad qué cielo más bonito. Creo que hoy las fotos van a salir muy bonitas con este cielo. Si se mantiene así, sigue haciendo calor aquí en Metropolis, Illinois. Pero, por suerte, la falta de sol directo ayuda muchísimo a que no estemos ya angustiados, ¿no? Mirad aquí a la banda, a la Superband, que estamos dirigiéndonos a la Celebration. No falta para que abran, ¿vale? Hoy vamos a asistir a un Preguntas y Respuestas, tanto con Bitsi Tulok como con Brandon Routh después. Y luego por la tarde tenemos sesiones de firmas con ambos, con Bitsi y con Brandon. Estoy que no me cabe un pelo de gamba por el culo porque ya sabéis que Brandon es para mí un héroe absolutamente. Su Superman es... Bueno, no os voy a decir mi favorito porque ya sabéis que no es mi favorito, pero está ahí. Está ahí muy cerca porque el amor que tengo por Superman Returns es muy potente, muy poderoso en la fuerza. Acompañándoos hoy porque se viene un día muy intenso, ¿eh? No ha empezado y yo ya no sé qué va a ser hoy de mi vida. Esto es enorme, Mati. Esto es enorme. No, pero no, no, tenemos que volver a rato. Y como veis, obviamente hay bastante más gente hoy, ¿vale? Aún es pronto, pero ya se ve más gente por las calles, más movimiento. Hoy es sábado, es el día grande. Los dos invitados que vienen hoy son los más esperados, obviamente. Brandon Routh y Bitsi Tulok. Así que esto se prevé que hoy va a haber... A ver, entendedme, ¿vale? Concepto súper multitudinario, no. O sea, esto es buena suencia de público, pero esto no deja de ser una convención muy pequeñita. Esto al final es una cosa muy local. Está, como sabéis, en un sitio bastante recóndito, no tiene el mejor acceso, no hay aeropuertos cercanos. Pensad el viaje que hemos hecho nosotros. O sea, tenemos que llegar a Illinois y desplazarnos tres horas en coche hasta llegar aquí. Incluso para la gente de aquí debe de ser un poco complejo el poder llegar a este sitio. Pero a pesar de todo, fijaos que no son ni las 11 de la mañana. Aún no han empezado las actividades, todo está en la calle y ya hay movimiento, ¿eh? Ah, y como dato, ya no se pueden comprar autógrafos desde hace un par de días para las sesiones de Brandon y de Bitsi. Así que hemos hecho bien en asegurarnos desde España las sesiones de firmas y de fotos. Porque si quisiéramos hacerlo ahora y no lo tuviéramos ya contratado, no podríamos. E imagínate estar aquí y no poder hacerte esa foto con Brandon o con Bitsi DuLoc. Superman celebración. Bueno, aquí a los pies de la estatua de Superman en Metropolis y veis aquí, de hecho me habré hecho una foto con él hace unos segundos, a Josh Boltinghaus, que es el Superman oficial de la Metropolis Celebration desde hace, bueno, más de una década realmente. O sea, es el Superman de este pueblo vinculado a esta Superman Celebration desde hace un montón de años. Y bueno, está muy bien conocerlo. Le hemos dicho que somos de España, que la gente está siendo muy amable porque creo que no habían visto a una persona española aquí en la vida. Así que está siendo muy curioso a todo el mundo decirle, no, we came from Spain, so, muy bien. Voy a por una Coca-Cola. ¡Guau! I never quit a job. Yeah, they just kind of have ended. As an actor, they end. They don't fall on forever, unfortunately. You never quit a job, so at the end of the year, you'd be like... Así, cuando mi familia y yo vivíamos en Barcelona, y después mudamos a Uruguay y Argentina por 8 años. I love that when you have an interview, especially if it's a Superman actor, I just sit back and the actor gives just the most amazing Superman-inspired personal advice kind of ending. That just topped all of it. Let's go to the top. Without any further ado, he was the star of Superman Returns, Blade, Clark Kent, as well as the Man of Steel. Also has appeared in such movies as Dylan Dog and Scott Pilgrim vs. the World, as well as the TV series Chuck. Please give a huge welcome to Mr. Brandon Routh. Woooo! I was the only one then, but maybe I wasn't. And then another waiting game for another month or so until I was finally cast. So the whole process was about six months, so it was a lot of up and down and heartbreak and excitement and stuff, but it worked out and I'm here. There you go. There you go. There you go. There you go. Hi, Brandon. I came from Spain. Oh, dear to see you. It was a long travel, but it's worth it. I know your Superman and Superman Returns in Kingdom Come and Crisis is the same Superman in different stages of his life, but which version did you enjoy the most to play? Which version? Superman Returns or the Kingdom Come version? Yeah. Well, I enjoyed the Superman Returns storyline better. I mean, it's kind of a catch-22 because I would like to have played Superman Returns with the wisdom and the life experience that I had when I was 38, versus when I was, wait, no, I was 40. When I was 40. I turned 40. Yeah, on the set. 40 versus when I was 25. And I think the Kingdom Come storyline is very, very, very interesting and like a cool storyline. And that's a very heavy storyline and I don't like so much sadness. But it's important. It's an important story. I mean, now we're going to blend into the two someday, you know, because I want Superman to be joyful. Superman is a beacon of hope and light. And, you know, while that's in Superman Returns, I think the sequel would have given us more, even more of that. But we had to create the backstory and the whole, you know, Superman and Lois weren't together. So they're not like, they're not happy. There's not a lot of charming Superman except for with Kitty Kowalski. So that's one of my favorite scenes is taking her to the hospital. So I would like, I would like an even more joyful version of Superman where there's still like drama and getting the bad guys or whatever it is. But more hope, more laughs, more Clark, more fun, and also the drama in action. Thank you. Very good. Yes, thank you very much. Very good. Perfect. Well, then, I've seen you as... We've listened to the panels of Bitsy Thulog and Brandon Routh. What are the two? In the same way. The Bitsy was amazing, looks incredible. That's incredible. que no no está grabado no sé si lo conseguiré para este vídeo no pero vaya finalazo hablando español bits y sea brutal a la respuesta a la pregunta que ha hecho carlos y el panel de brandon routh gente os tengo que decir que he estado en muchas comic cons en mi vida he presenciado paneles de muchos actores de muchos artistas dibujantes todo tipo de stars de este mundillo jamás había visto algo como el brandon routh jamás se ha emocionado ha llorado ha manifestado clarísimamente su amor por superman por el tipo de superman que además le gusta ese tipo de superman que representa luz esperanza no rendirse a la adversidad unas respuestas impecables impecables a todo un cariño tremendo por el personaje ha respondido increíblemente también a mi pregunta de qué versión le ha gustado más le gustó más interpretar si retornos o versión kingdom come en crisis ha sido un momento increíble poder interactuar con ellos aún no me creo que estoy hablando desde la superman celebración en metrópolis y que he tenido un intercambio de palabras con brandon routh o sea de verdad es algo de locos pero bueno está siendo una experiencia increíble ahora estamos comiendo me ha dejado yo un momentito y ahora vamos a a los cuatro es la sesión de firmas y fotos con bits y y con brandon la fiesta sigue superman sigue por aquí volando momento descanso de los guerreros 40 años el cansancio semella en el equipo pero a pesar de todo resisten por cierto de la izquierda es pablo el de la gorra es miguel un seguidor del canal que quedó en verse aquí con nosotros y estamos compartiendo el viaje el absorto en su trabajo con gafas de sol es el gran mati alertora por supuesto y carlos fotógrafo oficial hombre sin ningún tipo de vergüenza que le da igual preguntar que 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 meterse en primera fila hacer fotografías es el componente final de este equipo bueno estamos en la cola ya para las sesiones de firmas han habilitado aquí una zona en la cual está primero bits y una especie de recorrido aquí con unas pintas todo bañado y llegamos hasta el final a brandon que está ahí al fondo con dos fotos ya estaremos aquí un buen rato sin duda ¿eh? triple selfie yeah and do you want to put your autographed out? and do you want to put your autographed out? yeah that'll be me tomorrow nice yeah but in blue but that'll hit say what I'm going to just say thanks what's up though hey what do you want me to do and do you want me to do and do you want me to do and do you want me to do yeah yeah they have their own reader ok thank you what do you want me to do and do you want me to do yeah MBA yeah MBA a long time ago i was seven seven to ten okay you look like you're Bueno, aquí por desgracia no hay secuencia de vídeo porque estábamos todos a nuestras cosas con las firmas y suerte que están estas fotografías que prácticamente pueden seguirse cronológicamente como el abrazo de ese momento, pero este es el momento en el que me tocó el turno de firmas con Brandon Routh y bueno, lo primero que le dije fue que su Superman había sido muy importante para mí, que amaba a su Superman, que amaba a Superman Returns, que era una de mis películas favoritas y que significaba mucho para mí estar ahí con él y para mi sorpresa me dijo, puedo darte un abrazo y bueno, el resto es historia. Me dio este abrazo que mentiría si dijera que no me emocioné y mentiría si dijera que no es uno de los abrazos más bonitos que me han dado en la vida. Es que mirando después las fotos mirad la cara de Brandon, o sea, esto no es el típico abrazo de compromiso a un fricazo, que también, sino el abrazo de alguien verdaderamente agradecido con lo que te acaban de decir. Fue un momento de verdad, bueno, precioso. Bueno, y aquí he acortado un poco la secuencia porque es muy larga. Este es mi turno de firmas, ¿vale? Le pedí dos fotos más para traerme a España. Una para regalarle al Warrior y otra para regalarle a Álvar Luzor, que dejaré por aquí pues un par de fotos de ellos con su regalito. Y yo le llevé el libro oficial de fotografías de Superman Returns, que me parece un ítem precioso para firmar. Y bueno, pues aquí veis como Brandon me lo firma, me pide que lijamos el rotulador para firmarlo, le digo en qué página lo quiero, todo muy amable, muy cordial. Y ya cuando termina, pues yo le traje a Brandon un ejemplar de mi libro, lo que quizá no sabías de Superman, porque me hacía mucha ilusión regalárselo. Igual que dejé una copia en el Museo de Metrópolis, me hacía mucha ilusión regalárselo y la verdad es que tuvo el detalle también de aceptármelo. Me preguntó cómo era el título en inglés, cómo se traducía y bueno, le gustó mucho, lo guardó y luego nos hicimos unas fotacas estupendas de todo tipo. Y bueno, como nos habíamos dado a conocer un poco, porque ya sabéis que allí éramos los hispanoparlantes, ¿no? Parecíamos Gladiator con lo de hispano, hispano, pues incluso la organización de la Celebration nos hizo unas fotos a los amigos que íbamos y nos dijeron, poneros todos juntos, poneros todos juntos con Brandon, que os hacemos una foto para las redes sociales de aquí. Así que, bueno, foto extra y el momento con Brandon Routh de verdad fue increíble, en serio, de las experiencias más emocionantes de mi vida. Bueno y aquí como Mark Pillow, el hombre nuclear, seguía firmando, que también tenía firmas ese día, el sábado por la tarde, pues nos acercamos a volver a verlo, estuvimos hablando con él un buen rato, con Jai Towers, que es su representante, me firmó otra foto por mi amigo Quique de Supreme Customs, que es el que nos hizo la figura personalizada Custom escala 1-6, que él nos firmó en el anterior vídeo, ya lo visteis, y le prometimos que le mandaríamos una a él, así que, bueno, fue un momento muy agradable y además le regalamos una camiseta con el logo del hombre nuclear que nos habían hecho los amigos de Voltereta para él. Así que aquí veis al hombre nuclear con la camiseta del hombre nuclear. O sea, vamos a ver. Bueno, nos acaban de hacer una entrevista para el Daily Planet de acá, que se llama The Metropolis Planet, que es el diario local, de nuestra historia y de cómo llegamos aquí y de cómo nos conocimos. Esto no tiene ningún tipo de sentido. O sea, porque nos escucharon hablar mientras hacíamos la fila para que Brandon Routh nos firmara. No, no, increíble. Increíble. Y vamos a aparecer en el período local y van a hacer porque nos llegue una copia física a casa, que va a ser un tesoro de nuestra colección. Totalmente. Se han tomado nuestros nombres, redes sociales. Ahora mismo muero de ganas de ver eso publicado y ver cómo queda, pero qué experiencia, tío. Bueno, amigos, mirad qué caras de felicidad. Uno de los momentos más épicos de nuestras vidas. Sin duda. Salimos de uno de los momentos más épicos de nuestras vidas. Acabamos de conocer a Brandon Routh. Es un tipazo. Bueno, en la conferencia lo lo he mostrado. en total recién sacamos el cálculo como 25 minutos con él entre una cosa y la otra y eso no está obligado es como de la buena onda y paso absoluto veníamos muy emocionados de lo que para nosotros fue el mejor panel de nuestras vidas y tú tienes unos cuantos a tus espaldas tengo cientos de paneles literal decenas de paneles que ha existido que es hosteado y el mejor sin duda y aún así el momento firmas, charla con él ha sido increíble de verdad que es un tío genial cercano que se nota que adora a Superman bueno ya veis que nos ha firmado libros, fotografías, yo me llevo dos regalitos para dos amigos que ya veréis por aquí Mati ha hablado con él sobre cuándo lo va a hostear cuando le dije que era de Argentina y me dijo yo soy tu host y me hizo es tremendo pero de verdad que experiencia nos hemos abrazado hemos abrazado a Superman Mati esto no tiene ningún sentido estamos de acuerdo en que es uno de los días más increíbles de nuestra vida sin duda fin del comunicado vamos a probar el funnel cake ¿cómo se llama esto? funnel cake con grasa y Oreo bueno lo estáis viendo es duro es difícil de comer pero es riquísimo es una basura riquísima pero no sabemos ni de qué está compuesto ¿no? grasa grasa pura a ver que me está taponando una arteria pero está buenísimo lo comemos como si estuviese en sanidad esto es el camino más rápido y más delicioso a la muerte es una maravilla tío viva los Yvesay joder bueno gente y la parte de este vlog dedicada a la Superman Celebration aunque es la temática principal del vlog termina aquí termina frente a la estatua de Superman donde ha comenzado prácticamente todo ¿no? todo lo que es esta Celebration el lugar más emblemático de aquí donde hemos vivido un montón de cosas increíbles creo que mañana aún nos queda alguna cosita interesante que hacer pues por Illinois con los amigos pero lo que es la Celebration termina hoy para nosotros así que despedimos aquí esta parte del vídeo de este viaje por Metropolis, Illinois, Superman Celebration 2024 uno de los momentos más épicos de toda mi vida entera bueno gente ya hemos venido ya a cenar y nos hemos encontrado con otra cosa que Mati conocía de su existencia que es bueno a ver es un pedrusco pintado de verde ¿vale? o sea las cosas como son pero es criptonita un material radioactivo de criptón que se estrechó acá sí, sí, sí y que a nosotros no nos afecta porque somos humanos efectivamente pero a este señor es una piedra de mierda bueno pero a este señor a este señor de la S en el pecho sí que le afecta un poquito y bueno aquí tenemos este esta maravillosa roca de criptonita que imagino que estará pintado con algún tipo de pintura fluorescente o algo por lo que indica ahí es un glowing green meteorit o sea que bueno maravilloso un pedrusco verde en Metropolis es criptonita y ya está estoy aquí tirado en la cama ahora aquí en la habitación del hotel y estoy pensando bueno, estoy agotado ¿vale? estoy agotado porque ahora después de que termine ya nuestros dos días aquí en la Superman Celebration porque mañana ya no vendremos ya hemos visto todo estoy como procesando muchísimo input ¿vale? es una cosa que ya os comenté en los blogs de Japón que recibir tanta información en por ejemplo los mandaraques cuando fuimos a a estas tiendas que tienen tantísima cosa vintage y todo recibes tanta información que pierdes un poco la capacidad de procesarla rápidamente la capacidad de disfrutar me costaba mucho los mandaraques por ejemplo el decidir que quería comprar o era como un input permanente en tu cerebro ¿no? aquí me ha pasado lo mismo y y ahora mismo estoy uff o sea como con todo el cerebro completamente lleno de cosas ¿no? hemos vivido experiencias aquí en estos dos días que o sea es increíble es increíble o sea al final nos hemos dado a conocer aquí en la Celebration como el grupo de de los españoles de los hispanoparlantes nos han que pondré aquí la imagen ¿vale? o sea nos han compartido en su página de Facebook como visitantes de España Argentina Venezuela y por supuesto de Estados Unidos nos han entrevistado para el Metropolis Planet para el diario local vamos a salir a la edición física y digital del periódico que ya nos enviarán una copia hemos conocido a Brandon Routh a Christine Kreuk a Mark Pillow que bueno lo he visto dos o tres veces o sea prácticamente ya era un conocido ¿no? o sea al final con el tema de llevarle la figura para firmar y que haya filipado con la figura él y J.Towers o sea ha sido como ya una cercanía muy cordial con Mark Pillow con el hombre nuclear o sea con el villano de la primera película de Superman que vi en cine en mi vida o sea es que es es absurdo si lo piensas así ¿vale? el abrazo con Brandon Routh que bueno es un momento de verdad increíble no sé ni qué decir o sea estoy estoy completamente bueno Bitsy Tullock por supuesto encantadora Lois vaya panel vaya conferencia la de J.L. de Brandon vaya conferencias de verdad increíble no sé qué decir o sea el input sensorial ahora mismo me desborda ¿vale? y estoy aquí tirado en la cama hecho polvo antes de pegarme una ducha y dormirme posiblemente y estoy pensando en en lo maravilloso que está siendo esto en la fortuna de poder haber estado aquí de poder haber vivido esta experiencia de poder haber venido a este sitio al que posiblemente muy poca gente de España haya venido por aquí de hecho ya os digo éramos como una especie de atracción ¿vale? porque no era habitual y es como un sueño o sea no creo que todavía no soy consciente de todo lo que hemos vivido aquí de lo mucho que nos hemos reído de lo mucho que hemos conectado entre nosotros de lo que hemos vivido con todos los invitados de la propia experiencia inmersiva de estar en esta Comic Con pequeña pero absolutamente única única en el mundo dedicada a Superman es no sé es mucho más de lo que había imaginado o sea mis expectativas de venir aquí han sido completamente pulverizadas por la experiencia de estar aquí no sé ni qué decir esto esto es un viaje único irrepetible experiencias para para recordar toda la vida la botella de CANDOR CANDOR un canal que encontrarás superhéroes cine y también Robix te sentirás como en tu hogar